Este viernes 1 de febrero se dio inicio el Campeonato Nacional de Rayona en el sector de Santa Filomena. 12 clubes de todo el país intentarán coronarse como los mejores de Chile en este certamen que se enmarca en la quinta versión de la trilla a yegua suelta en Colina. El presidente de la Federación de Rayuela de la Comuna, Javier Moral, destacó que ya es tercera vez que somos sede de este torneo y se espera una competencia de gran nivel que se desarrollará hasta el domingo 3 de febrero. El Campeonato Nacional de Clubes Campeones de Rayona, donde vienen los 12 campeones de cada región, que han salido campeones de su región y llegan a este Campeonato Nacional. Que este Colina tiene la dicha de haber organizado ya dos campeonatos anteriores, en el año 99, que también fue un campeonato nacional de Clubes Campeones, y el 2015 que fue de selección. Y ahora estamos organizando el Clubes Campeones nuevamente, donde cuando se hizo la solicitud para organizar este campeonato acá, todas las asociaciones de Chile los dieron el voto a favor de Chile. Por los buenos campeonatos que se han organizado acá en Colina, que han sido súper exitosos, gracias a la municipalidad y a la corporación de deportes. Acá están participando 12 clubes, cada club lo compone una delegación de 35 jugadores. Hasta el momento hemos tenido, gracias a Dios, cero problemas. Lo mejor de todo las canchas, que es lo primordial para que un jugador juegue bien, son las canchas que están espectaculares, están pasadas de siete cosas. Son todos buenos competidores y el Club de Rana de Colina, ojalá obtenga un buen lucro, ojalá seamos campeones, pero también hay que tener a los demás que viene el club muy bueno de afuera. Hoy día viernes, hasta el domingo, hasta el domingo, y el domingo se juega en la final. Invitar a todo el público de Colina, hoy día la entrada es liberada, es gratis. Mañana creo que hay una pequeña cobre entrada, pero en el hecho de que va a estar funcionando la astrilla también y el rodón. El presidente de la Federación Nacional de Rayuela, César Ramírez, entregó detalles de las características de este torneo, la calidad de las canchas y el muy buen nivel de organización por parte de Colina Deportes. Este es un campeonato que se realiza en los años impares, donde se cita a todos los clubes campeones de las distintas asociaciones del país, desde Iquique hasta Chilla. Hemos venido en otras oportunidades, yo creo que Colina, de nuevo, deja la vara muy alta en cuanto a su organización. Tienen una corporación de deportes que se preocupa mucho de la vayuela, y yo creo que de todos los deportes, las canchas están bastante buenas, el lugar, la carpa, el alojamiento. Ha sido todo excelente, ¿no es cierto?, y se ve una gran preocupación del municipio por resaltar esta fiesta crigoya, donde también hay otras actividades como la trilla y agua suelta y el rodeo. Hay equipos de altísimo nivel, como son los equipos de la asociación de Conchalí, la asociación de Rancagua, la asociación de La Ligua, la asociación de Rinconada, traen muy buenos jugadores, y así, ¿no es cierto?, todos se esfuerzan por llegar con lo mejor. Nuestra gran preocupación, ¿no es cierto?, mantener las raíces, porque este es un deporte patrio, un deporte que está arraigado en las raíces populares, tiene mucho patrimonio, pertenencia a nuestra cultura, por lo tanto, nosotros estamos llamados a defenderlo y a promoverlo. Con las distintas municipalidades, ¿no es cierto?, hacemos muchísimos campeonatos, estamos próximos a hacer un campeonato de jóvenes, que estamos muy preocupados de esa parte, en Bichuquén, va a ser en el mes de marzo, y en el mes de abril vamos a citar a las mujeres, que también están incursionando en este deporte, dado que el ministerio también está preocupado de la inclusión, así que tenemos ya equipos de mujeres que van a participar en caldera, van a participar 10 equipos con 13 jugadoras, de modo que vamos a congregar del orden de los 150 deportistas en ese género. Y también estamos llamados a rendir homenaje a aquellos del adulto mayor, que van a jugar en Coquimbo, el campeonato de señores, con 63 años en adelante. Participantes del torneo, pertenecientes a otras regiones del país, se refirieron a la competencia que se despliega en Santa Filomena. No, estos campeonatos son bonitos porque a lo largo de Chile, desde Arica a Chillán, y vienen los mejores jugadores de Chile, entonces estos eventos son súper grandes y es bonito estar participando. De mi asociación, más o menos, andamos alrededor de unos 60 personas, entre el equipo, más los invitados y la gente que viene a hacer barras, señoras y niños, entonces, entre todos más o menos hacemos unas de 60 personas. Para las personas que no conocen mucho este deporte, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad, bueno, a nosotros, por ejemplo, yo juego de niños, de niños juego rayuela y siempre me ha gustado jugar, o sea, la finalidad es de que esto es como una familia, la rayuela es un deporte que es familiar, porque aquí, por ejemplo, hay muchas personas que nos conocemos años y no nos vemos nunca, por ejemplo, yo de Iquique, años que no veía a las personas, entonces nos juntamos aquí, hola, ¿cómo estáis? Un abrazo y todo, o sea, anexo a que tú ganes o que tú pierdas, porque eso es, eso lo dice la cancha, pero afuera somos todos amigos. La expectativa de nosotros del Santo Osa es llevarnos el título, y yo creo que somos uno de los equipos que estamos peleando el título hoy día, así que yo creo que el domingo vamos a estar dentro del certamen final y ahí vamos a ver si nos vamos con el título o no, pero nuestra expectativa es eso, traemos muy buenos equipos, hay buenos elementos, buenos jugadores y la barra por ahí está bien buena también. Bonito, en realidad nunca he tenido la oportunidad de participar en un torneo así, siempre hemos jugado en los clubes allá nomás, campeonatos alrededor, se ve como medio difícil hasta el momento, por el momento se ve difícil, pero no hay posibles, hay muchos partidos todavía por jugar, así que hay muchas posibilidades todavía, esperemos que andemos por ahí en el primero o segundo lugar. Señalar que el campeonato nacional de Rayuel es parte de las actividades tradicionales que se desarrollarán durante este fin de semana, sumándose a la trilla a Lleguas Sueltas 2019, competencias de cueca y presentaciones de artistas locales. Colina Televisión, Canal 6, informa.